Vamos, va, va, izquierda a fondo, para, derecha 3, cerrada, derecha 2, corta Para, izquierda 3, para, cima, en derecha 3 más, mantener Sobre, izquierda 2 más, se abre, sobre, cima, sobre, derecha 2 menos, mantener Para, izquierda 2 menos, corta, para, derecha 3, sobre, cima, izquierda 5, sobre, derecha 3, corta Freno, cerrada, derecha 1, se abre, en, izquierda 2 menos Para, izquierda 2, 60, derecha 4 Sobre, izquierda 2, larga, cerrada, izquierda 1 más En, derecha 3 menos, cerrada, sobre, cima 40, peligro, porquilla izquierda, 30, derecha 1 menos, no cortes Para, derecha 3 más, corta, sobre, izquierda 2 más 70, derecha 4, sobre, izquierda a fondo, sobre, cuidado Cruce, giro de izquierda, 30, cima, a fondo 50, derecha 3, corta, en, izquierda 4 Sobre, derecha 3, en, izquierda 2, para, cruce, giro de izquierda Sobre, izquierda 2 menos, sobre, derecha 2, larga Sobre, izquierda 2 más, se abre Sobre, porquilla izquierda, para, derecha 3, larga Cerrada fuerte, derecha 1 menos, no cortes Para, izquierda 2 más, larga, cerrada fuerte Sobre, izquierda 1 50, cuidado, cima, en, salto Para, izquierda a fondo, freno, en, derecha 1 menos Sobre, derecha a fondo, muy larga 80, derecha 2, corta, en, izquierda 2 más Para, derecha 4, larga, cerrada, derecha 2 más Para, cima, izquierda 3, sobre, derecha 3, corta, en, izquierda 2 Sobre, derecha a fondo, y, meta Para, derecha 3,КА, derecha 2, histoire de derecho Bueno, por thank you